IAM, la Universidad de Postgrado del Estado que forma líderes comprometidos con la transformación del Ecuador. Contamos con maestrías y nos proyectamos a la nueva oferta de doctorados en Ciencias del Estado. Nos enfocamos en los servidores públicos y apasionados por el cambio social. Estamos orientados al servicio de la ciudadanía, con la misión de formar, capacitar y brindar educación continua. Entérate más en www.iam.edu.es. IAM es universidad.